El sombrero de charro es popular en la cultura mexicana, usado principalmente por los charros, pero, con el paso del tiempo, los podemos ver en las olimpiadas, los mundiales de fútbol o en cada 15 y 16 de septiembre, ya que en esos días se va a poner bueno pa'l grito. ¡Viva México! Pero aunque no lo creas, este sombrero no es 100% mexicano, y su uso va más allá de ser complemento para tu outfit. Estas son las 5 cosas que no sabías del sombrero mexicano. ¿Y tú, qué tanto conoces de México? El sombrero mexicano tiene su origen en España, proviene de la región de Andalucía y también de Navarra, donde era un accesorio para sendados adinerados. Al saber esto te habrás preguntado, ¿entonces cómo fue que llegó este sombrero a México? Señalan que este sombrero se incorporó a México cuando llegaron españoles en 1817, procedentes de Navarra y Andalucía. A partir de ahí y poco a poco, el sombrero se iría popularizando hasta alcanzar el rango que tiene hoy, el ser uno de los símbolos que mejor representan a México. Además del tequila, por supuesto. Su uso principal es para la protección del sol. Por eso se inventó un dicho popular que decían las personas de más antes allá por los tiempos de la Revolución, el cual dice, Sombrero que no da sombra, no es ni sombra de sombrero. El diseño del sombrero está pensado para la caída desde el lomo de un caballo. Por eso, el verdadero sombrero de charro es de ala ancha, levantado de la parte posterior. Los tipos de sombrero más usados son el San Luis Moderado, Pachuca, Cucula y Hacendado. Supongo que ya habías visto alguno de estos en algún jaripeo, charreada o cuando vas a la Feria del Pueblo. Quienes lo han usado conocen los múltiples usos y beneficios de su diseño. Al mismo tiempo de ser una prenda, es una herramienta que llegó para quedarse y convertirse en un símbolo mexicano por excelencia. ¿Qué más conoces acerca del sombrero mexicano? Escriban en los comentarios y no olvides apoyarnos con tu like y compartir este video para que más personas conozcan lo asombroso que es nuestro país. Grafastec, conocer a México es quererlo.